¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Los extrañamos bastante. Él es... Eddie y Alex empezaron el canal. Me invitaron. Son amigos entrañables. Y pues él es el que... En realidad, Alex es el que empieza el... Como el que empieza el programa. Ok. Y Eddie es el punching ahí. Hacen muy buen equipo. Y no sé por qué me trajeron a mí de trío, pero... Bueno, ahora que están de moda. Porque ya... Sí. Tuve el privilegio y el honor y el prestigio de estar ahí con ellos. Me invitaron una vez a su programa. No sé si es podcast. No sé si es nomás un programa. ¿Cuál es el concepto? Live streams. Prendemos la cámara. Pero todos los domingos. Eso sí, son consistentes. Todos los domingos. ¿A qué horas? A las 8 de la noche. Ahorita de lo que es el centro de México. ¿El centro? 9 de la noche de Texas. El centro de Texas. Ok, ok, ok. Este... Y muy bueno el cotorreo. Me invitaron. Estuvimos ahí en vivo. Estamos platicando. Este... En esa buena ocasión se nos unió de última hora el buen Ariel. Y se armaron los... Le picaron las costillas. Y se estuvo bueno. Estuvo bueno. Este... Que yo no sé qué hace Ariel en un programa de Star Wars que no le gusta. Ah, ahí, 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 ahí. Es de Closet. Es de Closet. Saludos a la buena. Es la segunda o tercera vez que está con nosotros. Pero no le gusta Star Wars. Pero... Y nos apoya mucho en el chat a veces. Sí, sí. Pero siempre dice, no me gusta Star Wars, pero me caen bien ustedes. Igual es... Nosotros nos caen muy bien Ariel. Es muy buen testigo eso. Imagínate, de alguien que no le gusta Star Wars, que sea... Eso, habla muy bien del programa. Los invitamos para que... Para que... Cuando tengan la oportunidad de echarse una vuelta ahí al canal de... De Mandalore Express. Este... Traemos un contorreo. Traemos un contorreo. Sí, sí. Se pone... Este... Y bueno... ¿Con qué empezamos? Yo, la verdad es que... Tengo muchas preguntas. Tengo muchos, este... Más que nada, como... No sé, bueno. Comentarios y a ver ustedes cómo le siguen. Porque hay cosas que yo... Son... Para mí son... Son... Son statements. Son cosas que son hechos. Y bueno... Primero que nada... Vamos tranquilos, vamos tranquilos. Primero que nada... Cuestión personal. Vamos... Pregunta a cada uno. ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Cuál es tu enfoque en la colección? ¿Es solo Star Wars? ¿O tienes algún tipo de otro rubro? ¿Otras líneas? ¿Solo Star Wars? ¿Solo vintage? ¿Solo nuevo? ¿Cuál es como que su enfoque en el coleccionismo? ¿Qué empezamos con Eddy? El mío ahorita es Star Wars nada más. Sí me gustan muchas líneas. Porque digo... Crecí ahorita, digo... Dando aquí la vuelta en la cueva. Crecí con muchas líneas de las que están por aquí. Entonces digo... Sí me traen nostalgia. Sí me gustan. Pero en mi caso, por falta de espacio, güey... O sea, solo me tengo que dedicar a una. Ya lo habíamos platicado. Star Wars es tan grande, güey... Que con Star Wars tiene nada más. Pero ahorita estoy en lo más moderno. En Star Wars moderno. Sí me gusta. Pero entonces podemos hablar más de eso un poquito más adelante. Digo, pues yo soy de la era vintage. Yo crecí con las figuras vintage. Quise en un tiempo... Quise comprar, quise entrarle al vintage. Pero... Digo, ahorita lo hablamos. No, mejor me salí de ahí. Y empecé a agarrar más moderno. Y estoy ahorita con cosas como Black Series. Me gustan. Hot Toys. Órale, órale. Entonces ando en eso. Pero digo, me gustan. O sea, un montón de figuras. Si tuviera yo el espacio... Ok, ok, ok. Quizás... Le entrabas a otras líneas. Probablemente. En Chile, por ahí, dicen que soy un gran... Coleccionista de Motu. Pero no saben que nomás tiene cuatro. ¿Qué? Bueno, mejor son las mejores cuatro que hay. Sí, sí. Saludos a nuestros amigos de Fultifan Chile. Ahorita voy contigo, Luis. Ahorita se me ocurrió una pregunta que no tenía en el script. Ok. Si dijeras tú, fueras a expandir, aparte de afuera de Star Wars, ¿cuál sería tu primera línea? Bueno, ahorita me dijiste que tienes cuatro figuras de Motu. Pero que tú dijeras, le quiero entrar, Machín, ¿a qué otra línea le entrarías primero? Bueno, ahí está, güey. Yo no le entraría al Vintage, güey. Yo no le... Ahorita en este momento... Me gusta verlo. Está muy padre, güey. Pero no necesariamente Vintage, sino como... Pero no me gusta... Bueno, ¿qué me gustaría? Como que qué línea, qué caricatura, qué película. Mira, me gustan los de Motu Filmation. Las que salieron hace tiempo, pues, de este... ¿Cómo se llama? ¿Es de Black Star? ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿De Motu? Las de Motu Filmation. Las que salieron con... O sea, como con la cara de gato, pero son de este... Super 7. Ok. Mattel creo que la sacó, luego sacó Super 7, sacó una tirada. Esas están súper padres, me gustan, porque están súper fieles a lo que era la caricatura. Entonces, me gusta mucho esa línea. Las he andado viendo, como que coqueteando. Ahí, este... Por ahí salieron un par. Estaban a precio, pero... Pero sería... Sería Motu. Serían... Serían varias, de hecho. Ok, 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 bueno. Sí, pero Motu sería una de ellas. Ok, ok, ok. Sería como que... Si fueras y salieras de Star Wars o... Incursionaras en otra línea, sería Motu. Sí, porque Motu sería una de ellas. Definitivamente. Bueno. No hay nada que ver con Star Wars a Motu, pero... Pero, pues, ese es el gusto del coleccionismo, ¿no? A ver, Luis. ¿Qué es lo que tú coleccionas? Sabemos que Star Wars... ¿Tienes alguna otra debilidad o nada más te enfocas en Star Wars? ¿Vintage? ¿Nuevo? ¿Al medio? Crecí con Star Wars. Jugué con Gia Joe. Fueron los únicos dos franquicias con las que jugué. Obviamente, en la adolescencia dejé todo eso. Me vine a la universidad acá a Texas, a la Universidad de Texas. Y en el 94 empezó a nacer esta nostalgia, este sentimiento de repente extrañando a Star Wars y no teniendo las figuras que ya no tenía ninguna figura. Y me topé con los Vendems en el 93 o 92 ahí en Toys R Us. Compré todos los Vendems. Salió Power of the Force 2, la segunda. Y haz de cuenta que fue una vida para el coleccionismo. Entre todo esto, me topé por accidente con una tienda vintage, de juguetes vintage, que yo no sabía que existían. Se llama Alien Worlds. Todavía está en San Antonio, no en la ocasión donde la compré, pero entré y vi todos los Kenner. Y yo, no manches. Y recuerdo que el primero que compré fue el A-Wing Fighter. No sé cuánto pagué, estoy seguro que no pagué lo que cuesta ahorita. Y de ahí fue como, no he parado. Estoy hablando del 95, obviamente estaba en la universidad. Este, pues ya sabes que el alcohol milenario con todas las figuritas no fue lo más popular con las muchachas en la universidad. Entonces lo quité, los que me reclose. Lo voy a impresionar con mi alcohol milenario. El que es el alzable, el alacer y bien bonito. Pero siempre, desde entonces empecé, no hay una sola vez que vaya a Walmart a Target sin ir al área de juguetes. Hasta el día de hoy. Desde el 94. Compré, mi nivel de comprar fue más arriba, más abajo. Depende de la temporada, depende de cómo andaba, depende de lo que veía. Compraba lo que veía. Me casé en el noventa y tantos. Se casó. Por fin. Hay esperanza, muchachos. Hay esperanza. Todos los Star Wars estaban en el clóset, literalmente. Vivieron en un departamento y tenían un clóset afuera. Y ahí estaban todos los Star Wars, coleccionista de clóset. No la dejaba, no dejaba que los viera. Un mes, dos meses, un par de meses después de ir a la mala noticia. Ya que se casaba. Este, que era pobre. Todavía el color de coleccionismo todavía no se lo decía. Eso se lo dije después. No, y ya casado, pues tienes hijos. Entonces ya tienes, ya no tienes tiempo de salir. No tienes tiempo de hacer otras cosas. Ni ganas de salir. Ni ganas, ni energía. Ya uno de grande ya. Entonces, pues estás yendo a targa de comprar pañales y estás comprando otro juguetito. Juguetito, la verdad, nunca me consideré coleccionista en sí. Me consideraba fan. Entonces ya había comprado mucho Kenner. Seguía comprando Kenner todavía. No sé si había eBay, no lo conocía. Este, y ahí empezó, empezó lo duro. Yo creo que ya casado. Fue cuando empecé compre y compre y compre lo que saliera. Literalmente llegaba y era lo que había, lo compraba. Este. Imagínate. Yo, yo ahorita pienso, ahorita dijiste algo bien importante como, bueno, que me resonó, dices, no había eBay. Y dije, ¿habría coleccionadores antes, coleccionistas antes de eBay? ¿Cómo hacían nomás en los shows? ¿Cómo era la vida del coleccionismo antes de la? No solo eBay. Acuérdense que cuando digo eBay, me refiero a todas las plataformas de internet, ya sea eBay, Whatnot, Facebook. Pero el eBay cuando comenzó, como en 1999, ¿no? Creo que, o sea, ya existía, pero no era tan común, o por lo menos yo no sabía que se podía comprar figuras o no había. Pero ya había coleccionismo antes, entonces era que nada más en los shows. En los shows. Y me da mucha envidia porque a mí me gustaba Star Wars. Para ahí los que dicen. En Prava, pero no iba, no conocía lo de los shows y no conocía lo de los Pulgas, Flea Markets, Tianguis. Para ahí los que dicen, yo coleccionaba desde que era chiquito. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde buscaban sus coleccionables? ¿Era nada más en los que salían en la tienda? Ya. ¿Cómo era el coleccionismo antes de las redes sociales? Yo siento que cuando, por ejemplo, alguien, sí hay chicos que desde que eran niños, o sea, o gente que desde que eran niños, sí guardaban sus figuras. Yo jugaba con ellas, güey. O sea, yo sí jugaba con ellos, yo sí... Pero hay gente que dice, que cuando jugaba, yo entonces ya coleccionaba nada. No, nada más. Juntaba porque eran varias y las tenían ahí. Pero coleccionar así ya de, por coleccionar, vaya, de tener una... Una colección. Una repisa, un pequeño display. Sí, sí hay, pero no. Yo fui clavado, pero no coleccionista. O sea, tuve muchos Star Wars y luego tuve muchos G.I. Joes. Nunca los consideré colección y nunca los cuidé tampoco. O sea, eran de arena. O sea, lo tenías como en la caja de los juguetes. Sí, anda cuenta que me compraron el coleccionador de yo-yo y ni siquiera tenía dos o tres por cada rendija. Las armas por donde quieran, las armas. O sea, siempre jugábamos en un montón de arena. Los disfruté mucho. La verdad, los disfruté mucho los juguetes. Sí. Y creo que... Pero también siempre fui de caricaturas. Fui mucho de películas. Y en Star Wars, lo que sí te digo es de que amo Star Wars, no nomás los juguetes. Bueno, ahí va mi pregunta. Porque si tú dices que tuviste mucho amor por los G.I. Joes y los Star Wars, ¿por qué te decides por Star Wars y no por G.I. Joes? ¿O por qué no por los dos? Creo que porque Star Wars fue el primer coleccionable que tuve. No el primer coleccionable. De los primeros juguetes que tuve de más niño. Y G.I. Joes lo empecé a jugar ya como a los 10, 11, 12 años. No me quedó la nostalgia por G.I. Joes. Porque era una franquicia relativamente muerta, porque las caricaturas se acabaron. Yo tengo una teoría que sí, sí influye bastante en el nivel de coleccionismo, no en todos, pero sí te influye mucho qué tanto empatía hiciste ya sea con el show o con algún personaje, con algún... Por ejemplo, Carlos ha hablado mucho de, bueno, su cariño y su amor por las tortugas de ella, pero ahora porque veías, comías y soñabas tortugas. O sea, ¿qué tanto hay entre el... Por ejemplo, ahorita, y ya me estoy... Discúlpenme que lo voy a preguntar a Carlos. O sea, Carlos tiene ya de muchas líneas. Entonces, en cuestión de eso, ¿cuál sería la... De las líneas, si te tuvieras que hacer dos y quedarte con una, ¿con cuál te quedarías? Con las tortugas. O sea, con las tortugas. Allá es a lo que voy. O sea, siento que con aquellas que tuviste la más empatía de pequeño en cuestión de los personajes, porque hay figuras que no hubo ni siquiera un show, o el show estuvo muy corto, o no tuviste tanto impacto, o lo viste como mientras veías otro show, ¿no? Entonces, no sé, no sé. A mí se me hace que más que el juguete con el que hayas jugado, sí creo que tiene mucho que ver el personaje. Sí, sí, claro, claro. Ahí te veo una historia muy triste. ¡Hala, tío! Saca en el violín. No, saquen los Kleenex también. Y se van a reír todos. ¿Es triste o cómic? No, no, se van a reír de mí, digo, porque es... Digo, tenía... Yo, la verdad, o sea, no teníamos... Se me compraban monos, pero pues yo quería todos. Entonces, lo que hice, que recorté el empaque de uno de Retorno del Jedi, recorté un mono por monito de los chiquitos, los que vienen atrás. ¡Ah! Y jugaba con los cartoncitos. No, no se la cree. ¡Ya me siento mal! ¡Está cuero! ¡Está cuero! ¡Te lo juro! Corté, porque era ya cuando venían casi 70, 80 monos. Y tenía dos monitos. Corté uno por uno, y tenía todos, y jugaba con los cartoncitos de este tamaño. ¿Qué has escuchado eso? De este tamaño. Y me divertí, yo creo... O sea, eso fue creo que un verano que estuve con mi tía, que me compró un mono y no tenía mis monos, estaban en la casa. Y me dio una divertida que no tenía idea. Pero fíjate, la imaginación del niño. O sea, cuando uno está niño, o sea, tú te das tus mañas, tus gustos. La imaginación. A veces, hasta la fecha, o sea, mis niñas a veces tienen un montón de juguetes y todo. Y una vez me llegó una caja de CAS, que mandé a graduar unas cosas. Entonces la caja estaba grandísima, porque mandé varias figuras. Y me pidieron la caja. ¡Ay, no tienes jugador! Tú no sabes cuánto tiempo jugaron con esa mentada caja. Se metían, metían cobijas, metían libros, una lamparita, la empezaron a rayar por dentro. La tuvieron, pero semanas. O sea, el niño con cualquier cosa a veces se entretiene. El juguete que está aquí, todo el juguete, toda esta maravilla de juguete que tienes. Este... Un juguete, ese Tiger Shark. Este... Street Shark, perdón. Me va a matar a Ariel. Sí, lo que le cambia a uno de los... Este... Para un niño no es eso. Para un niño es... Toma vida. Ese mono se pelea contra... Contra cualquier mono de otra colección. Se pelea contra la pared. Se pelea contra los lápices. Se pelea contra el monstruo de soquete o de lodo. No sé cómo le diga que existe. Ese es el encanto del juguete. Claro, claro. Nosotros ya le damos cierta glorificación por la nostalgia. Porque la verdad que sí nos trae felicidad. Y se vale. Y es muy padre que dediquemos nuestro tiempo a esto. Porque es algo sano. Hasta cierto punto. Pero creo que todos los de aquí lo hacemos sanamente. Y decimos, porque ando a ver todas las cosas. ¡Sano! Bueno, este... Pero sí, en realidad estos son... Cada juguete es alegría para un niño. Es un mundo. Cada juguete es un mundo para un niño. Claro, claro. Y se nos olvida eso. Se nos olvida y vemos un juguete. No, el mono más feo de la colección más fea... Es el tesoro de un niño. Sí, porque aparte mientras más feo podía ser el villano, hombre. O sea, también es como... Mira, ahorita lo que pasa es que el señor Pérez Sandy y Luis... Ahorita se aventó esa que recortaba los monitos para ver quién lo ve y le manda a una pobrecita. Vamos a mandarle... Siento la misma vibra entre Eddie y Luis. Uno acá abriendo su corazón y el otro pisándolo. Así estamos Carlos y yo. Pero bueno, si no, no fuéramos amigos. A ver, Eddie. Platícame algo. O bueno, ustedes háganme entender un poquito. Ustedes son Starwarianos de Cora. De corazón, machín. Y hardcore. No, no me digan que no. Lo único que... 100%. Lo único que coleccionan de Star Wars... Tienen su programa de Star Wars. No, si a alguien le puedo hacer esta pregunta y los puedo identificar, son ustedes con Starwarianos. Díganme si no. Y esto es lo que te decía, uno de los facts que yo conozco. Ya ustedes díganme qué opinan. Los Starwarianos o la gente... Los fans de Star Wars es la comunidad a la que su franquicia les da tanto y constantemente durante tantos años. Pero son los más infelices con lo que les dan. O sea, son los que... No, no me gustó el Mandalorian. No, no me gustó Boba Fett. No, eso es de Clone Wars. O sea, nadie está nunca contento con nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los Starwarianos ahí? Eddie, el hater de Eddie. Son tan bendecidos con tanto programa. Es cierto, es cierto. O sea, sí hubo una sequía de muchos años. Después llegan lo que fue la... No, primero hicieron el... ¿Las precuelas? No, no, pero antes de las precuelas hicieron otra vez la trilogía original. La re-release. La volvieron a remasterizar. Hicieron un re-release. Estuvo bien. Después ya vinieron las precuelas. Después de las precuelas fue demasiado. Ya fue un constante... Clone Wars. Ya, Clone Wars. Eso fue duro mucho. Ha habido material constante después de las precuelas. La sequía fue muy poco entre la primera trilogía y la segunda. Ya después de ahí... Sí, a lo que voy es de que... Sí, o sea, sí, definitivamente los Star Warianos no les embola nada. O sea, son... O sea, si un... Fíjate, ¿cómo no se insuye? No todos se embola el Star. Porque seguro a él le gusta todo. ¿Tipo quién? ¿Tipo quién? Porque son ustedes. ¿Te gustó la última... ¿Cómo se llamaba la de esta de las muchachas de las de...? ¿Azoka? ¿Azoka, te gustó la de Zaka? Sí, su, su. Ya te escuché. Voy a ir a buscar las declaraciones. Voy a ir a buscar las declaraciones. Tú y Alex le voy a buscar las declaraciones. Vamos por partes. A ver. Dejo ya que el destripador... Exactamente. En el programa... Verán, en el livestream que tenemos los domingos... Este... Pues sí le hacemos una cierta crítica o... A los episodios, ¿no? Entonces hablamos del episodio, qué nos pareció, si estuvo bueno, si estuvo mal, etcétera, etcétera. Entonces digo, pues damos nuestro... Eh... Este... Punto de vista. Está más sincero, vaya, ¿no? Entonces sí hay cosas que realmente no nos gustan. Ha habido series que no nos han gustado tampoco del todo, ¿no? No me incluyas. ¿Verdad? No me incluyas. ¿A mí tú eres...? A mí se me ha acusado, y este señor me puso el apodo, y aquí en YouTube, que se sepa, positivismo tóxico. No, está bien. Positivismo tóxico. Eso es ser un fan. Eso es ser un buen fan. No. Es que hay ese tipo de fans... No, espérate. Hay de esos fans de que si tú apoyas a la franquicia, dale, a lo mejor lo consumes, lo consumes, y yo lo veo de esta forma. O sea, si ya lo voy a consumir, ya me voy a dejar abrazar por la historia. Pero si usted siente así de duro que sí, no hay ni una cosa que miras que no te gustó. Lo que pasa es que uno ve a sus hijos con amor, y yo veo Star Wars con amor. Entonces, cuando hay cosas, ha de haber cosas que si tú vienes de fuera, tal vez le puedes criticar muy objetivamente, pero yo no lo puedo criticar objetivamente, porque yo estoy enamorado de la franquicia. Ahora, yo entiendo que hay cosas mejores y cosas que no son tan buenas, pero prefiero el contenido que todo el mundo ha criticado más de Star Wars, prefiero ver eso que cualquier otra cosa. Una pregunta, entonces, yo como Disney compró a Star Wars, ¿te gustan las últimas películas que salieron con? Sí, me gustan las últimas películas. No soy, bueno, todas las series que han salido de... No las series, las películas, las secuelas. Las secuelas, todas las he disfrutado, todas las vi varias veces. No, ¿te gustaron o no? Sí, me gustaron. Me gustaron todas, pero sí tengo... Ahí está, véanlo. Tengo cosas que me quedé yo en el pecho de que yo quería ver a todos juntos, todos los vintage juntos y no los pusieron. Pero eso no quiere decir que no fui a ver Force Awakens ocho veces, que no fui a ver Last Jedi siete veces, inclusive la última. Aprendan, Starwarianos, aprendan. Este es un verdadero fan de Star Wars. Tomen ahí. Esa es la definición de la locura. Repetir las mismas locas por Star Wars está bien. Repetir las mismas, o sea, hacer las mismas cosas esperando de diferentes resultados. O sea, ahí va a quedar todo el cine y dice, a lo mejor en esta también las cosas. A lo mejor aquí se puso buena. La gente se arruina en las películas solo y no nomás de Star Wars, de tortugas ustedes, de alguien. Cuando tienes una expectativa de lo que tú quieres que haya en la película. Eso es muy cierto. Y no te lo enseñan, te enseñan otra cosa nueva. Y tú dices, no, es que yo quería que las cuatro tortugas salieran así, con esta animación, con este villano y me trajeron esto. Ya traes, ya, exactamente. Fíjate, está haciendo, es un muy buen análisis. Muchas de las veces ya vamos con una expectativa de que va a salir haciendo lo que uno se imagina y lo que uno especuló y la historia que uno se creó. Y si leíste los libros y si viste una reseña o si viste a alguien que dijo que a lo mejor iba a salir fulanito de tal. Y luego no salió. No, no me gustó porque dijeron que iba a salir fulanito y no salió. Pero nadie te lo prometió. Entonces ya vas con otra perspectiva. Fíjate, está muy bien. Pero también puedo estar de acuerdo con Eddie de que a veces... Si hay unas cosas que miras y... Sí, por ejemplo, hay unas cosas que yo, por más que dejo abrazarme por el mundo, cuando, por ejemplo, estaba viendo... Y es un ejemplo que muchos entendemos. Y yo creo que si viste Star Wars y sigues las series de Star Wars, viendo Boba Fett, a mí particularmente me gustó mucho. Yo me aventé un episodio de ustedes donde le tiraron a Boba Fett... Ok, ¿ustedes o Eddie? No, 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 todo, todo el ser. ¿Tú también lo es? Yo lo defendí. Pero trajeron a un invitado que explicó todo y a mí me voló la tapa del cerebro porque yo tampoco no soy... Al nivel de ellos no soy tan fan porque un chavo que se había leído todos los cómics y explicó cuál era realmente el trasfondo de Boba Fett. Boba Fett era como... Ese es el problema que tenemos en Star Wars. ¿Cómo lo interpretó? Hay mucho material y la gente dice, no, es que sí tiene que ser Boba Fett. Y como dijo Principesa, vato, ¿se vale cambiar? No, ándale, ya. No, y una vez dijo... Ahora sí. Ahora sí estás de acuerdo con ella. No, no hacen eso, no hacen eso. Entonces, se me hace... Ah, bueno, a mi punto que diga, por más que yo me deje abrazar por la serie y todo, salieron esos Power Rangers en motos que dije, ahí sí me... Por más que yo estaba... Eso fue indefendible. Eso fue indefendible. Porque esos eran Power Rangers, no en Star Wars. No, los cinco... No, si lo viste en la serie Star Wars, pero en verdad salen cinco o cuatro motocletos, uno de cada color, literal, uno amarillo, uno en red negro, uno rojo, uno verde y yo... Correcto. ¿Qué es eso? O sea, ahí se vio súper... No. Forzado, súper... Se vio como una película de los ochentas, no sé si se acuerdan, este... Como... ¿Cómo se llamaba? Este... Loca Academia de Policía. ¿Alguna vez la vieron? Claro, se fue. Este, ¿verdad? Este... O si no, los Ducks de Hazard. Se veía como una comedia aparte y era algo serio, entonces... Entonces... Yo tuve un problema con Boba Fett porque Boba Fett es mi personaje favorito y de coleccionables... Digo, una vez hice un show y creo que tengo más de cuatrocientos o quinientos de Boba Fett. Solo Boba Fett. Este... Y cuando... Empezó muy bien y tuvo un poco de bajones. Digo, al final la serie me gustó, me gustó en sí, pero creo que le quitaron el protagonismo a Boba Fett. ¿Por qué? Porque Mandalorian ya era Boba Fett. O sea, en realidad Boba Fett es Mandalorian. Mandalorian ya era Star Wars. Bueno, Mandalorian, el personaje de Boba Fett es Mandalorian. Bueno, sí. Como lo enseñaron, entonces ya no podían tener el mismo personaje. Sí. Entonces le tuvieron que cambiar a Boba Fett. Ese es porque iban a tener... Le quitaron el badass, le quitaron todo eso de ser el que contó puede, el bounty hunter y esto. Ahora iba a ser un jefe de la mafia. Este... La dirección de Robert Rodríguez para mí es buena en acción, pero no es buena en diálogo. Entonces tuvo... Hay cosas. O sea, yo hablo y te hablo... Objetivamente. Te hablo un poco... Bueno, hasta lo objetivo que puedo hacer. Pero al final de cuentas me dices, ¿te gustó? Sí, me encantó. Me encantó el final. Me gustó el rancor. A mí me gustó. Mucha gente criticó el rancor. Sí, me gustaron los... A él le gustó también el copy y lo disfrutó. Sí, no sé. O sea, lo más que hay gente que en estos shows de Star Wars que hacemos y que hacen mucha gente y que le disfrutamos mucho y la comunidad y todos, pues le quieren examinar de más algo que... Que lo quieren examinar como si fuera un la Biblia o algo. Es que... Ya, ya, ya. Le quieren hallar todos los lados. Expectations. Es lo que tenía la gente. Tenía que... Las expectativas más altas. Pero es eso. Es lo mismo que decía JP, que llegas con... Porque es Bobo Fett. Sí, pues claro. Y pasó con Obi-Wan. Por eso. Pero me había... No, 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 no. Sí te entiendo, pero volviendo al punto que ellos dijeron en ese programa, y a mí me encanta Bobo Fett, no me malen... También es uno de mis favoritos, pero cuando dices, lo que esperaba de Bobo Fett, pero cuando volteas a ver las películas de Star Wars, las 4, 5 y 6, que son las originales, las películas de Star Wars, ¿cuánto tiempo sale realmente Bobo Fett? O sea, cuánto... Seis minutos. En seis minutos. Entonces, ¿en qué momento tú tienes una expectativa de un personaje que salió seis minutos? Es que en las historias... Ya, en las historias, pero es lo que leían los cómics. Hay mil libros de Star Wars, hay mil cómics, y el problema que tiene la gente ahorita, que está teniendo mucho la gente con Disney, y no sé por qué, porque Lucas lo hacía mil veces, es que el live action es el único canon. El live action y las caricaturas es el único canon. Entonces, por ejemplo, ahora con Ahsoka. La gente no le gustó porque Tron no es el mismo del libro. Me lo dicen niños que acá han de leer el libro. Yo ese libro lo leí en los noventas, cuando salió. La trilogía del Heredero del Imperio. Y me mantuvo mi fandom vivo en los noventas, en esas épocas oscuras. Me encantaba Tron. Tron, pero yo entendía que tanto el Tron de Rebels, que ya no es el mismo Tron, es un Tron diferente, iba a ser más parecido al de Rebels. Y los que vieron la serie y dicen, ok, no, es que ese Tron está panzón. Pues, o sea, ¿por qué le estás viendo la panza? Algo más que no represente. Sí, no. Y es que no es el mismo. Oye, salió en tres episodios o cuatro. O sea, todavía le falta mucho desarrollo a Tron porque no ha tenido tiempo de llegar de vuelta al universo conocido. Entonces la gente, no, que en el libro no pasó esto. Compa, deja de leer libros. O sea, yo siempre digo que lean, pero... Ah, bueno. Ah, bueno, señor Pérez Andi. No, no, creo que lo que quiere decir es, si vas a leer el libro, yo sí creo que no tiene por qué basarse. Mira, no ha habido, o muy pocas de las ocasiones, que la mayoría que yo conozco no es así, nunca te van a hacer una película basada en un libro igual que el libro. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿para qué te van a hacer la película si ya está la historia del libro? ¿Sabes a cuál? Marvel. Sí. Marvel, el MCU y los comic books. Y tú tienes que aprender a querer el MCU, el mundo de Marvel en las películas y el mundo de Marvel en los cómics. Y va a haber muchas diferencias. Muchas diferencias. Igual en Star Wars. Pero bueno, no quiero... Ya vamos... Sí, porque... Una cosa... Una cosa... Derecho de réplica, pero ¿tienes algo que decir acá? No, no, no. Simplemente digo... A mí sí me gustó Boba Fett. Lo que no me gustó, el último, digo, me gustó mucho que le dan lore, que le dan la historia cómo se salva del Sarlacc, todo esto. Me gustó mucho la interacción que tuvo con los Toscan Raiders. Esta... Sí, como que la doble. Sí. Eso estuvo muy chido. O sea, ahí para ahí no había problema. El problema para mí empezó cuando él empieza a hacerse como el damio que le dicen, ¿verdad? Y toma el lugar de Jabba the Hutt. Pero lo quiere... Es como un gángster, pero bueno, güey. Pero bueno, sí. Ahí sí, no. Ahí sí, como... O sea, un gángster tiene que ser letal. Y aparte es Boba Fett, güey. Sí, sí, ya traía. Ya lo traía. Deberían a lo mejor poder ir a hacerlo un poquito más. Ahí sí, como que se la quisieron inventar así tipo el padrino. A lo mejor lo quisieron hacer que cuando fue con los Tos... Los Tos... Toscan Raiders, sí. Este... Fue como un retiro espiritual y ahí se convirtió y... Pero tampoco los Toscan eran buenos, güey. No, no, no. ¿En qué momento los Toscan reciben también lo que no te digo? Se lo traían de esclavo, güey. Los Toscan representan a los indígenas que están defendiendo su territorio contra los conquistadores. Ay, Dios. Ellos son... Ellos eran los originarios. ¿De qué tengo que vivir? Lo va a decir, Edith. Pero bueno... Ah, Domingo. Te tengo una respuesta para... Pero lo que me gusta es que Luis tiene sus razones. Tiene sus razones. La respuesta a tu pregunta, ¿por qué el fandom de Star Wars es tan tóxico? Que es muy tóxico y todo fandom de Star Wars lo conocemos. En los memes que dice, reunión de fans de Star Wars es una batalla, ¿verdad? Este... Hay mucho hate. Aquí estamos. El youtubero de Star Wars más fuerte de Estados Unidos es hater. Es un hater. Y tiene tres millones o no sé. O trescientas... No es hater. Star Wars TV es un hater. No es hater. Pero el youtubero más famoso en la lengua castellana es la sombra del imperio. Es positivo. Entonces, existe la luz y la sombra como los Sith y los Jedi en Star Wars. ¿Qué es lo único que tienen en común todos los fans de Star Wars? ¿Y por qué son tan activos? ¿Y por qué son tan vocales? Porque todos son apasionados. Y todos son apasionados. Eso sí es cierto. Todos son apasionados. Eso sí es cierto. Unos son fariseos. Unos son herejas. Déjame decirte, mi compañero Alex, si no está aquí, no se debe hablar de las personas que están aquí. Échale, es lo más rico. Y lloró en un capítulo de Ahsoka. Lloró en el final. Gritó. Hizo un TikTok. Y todo. Y cuando se acabó Ahsoka, no me gustó la serie. ¡Opa! Traías las lágrimas. Estabas llorando. Traías el rímel así en la máscara. Sí, sí, sí. Fariseo. Ok, ok. Bueno, vamos a avanzarlo porque si no, nunca salimos así. Pero bueno, estamos de acuerdo que sí es medio tóxico. Bastante tóxico, pero también bastante... Apasionado. Bastante apasionado y de la mejor, de la peor y de la mejor gente que hay en el coleccionismo. Ahora voy a un punto en el, volviendo también al fandom, a la comunidad. Pero ahora en el coleccionismo, porque claramente son dos comunidades. Hay gente que le gusta Star Wars, que puede poner su opinión sobre Star Wars, pero no necesariamente colecciona Star Wars. Ahora vámonos a lo que nos toca, a los coleccionistas de Star Wars y a la comunidad como tal del coleccionismo de Star Wars. ¿Son igual de tóxicos? Sí. No, son más tóxicos. No haya más tóxicos. Son más tóxicos. Perdónenme todos los starwarianos, toda la gente que colecciona, pero... A mí me dieron la bienvenida y me dieron... Dale, y tú vas y luego yo. Yo empecé, mi primer contacto, por así decirlo, fue... Decido... Yo ya estaba coleccionando Star Wars, pero como más nuevo, ¿no? Cuando empezó a coleccionar y a decorar aquí. Cuando ya agarró el enfoque vintage, dejo de comprar un nuevo, pero no me voy inmediatamente a Star Wars. Continúo con Tortugas Ninja, con otras líneas, hasta que digo, ¿sabes qué? Ya es tiempo de entrar con Star Wars. Y ya había... Me había comprado los primeros 12 en el Melaway Display. Pero fue mi primer compra, después paré. Y mi bienvenida, sí, fue... De que dices, ¿sabes qué? Ya voy a entrarle. Me encontré un Boba Fett, Lili Leddy de cohete removible. Uf. Y con ese empecé. Pobrecito. Ajá. Ajá. Bueno. Con ese empecé. Y lo primero que hago es... Me voy a buscar las comunidades de Facebook y todo. Y puse unas fotos que ni tan de buena luz ni nada, ¿no? Le digo, oiga, mira, pues me compré esto. ¿Cómo ven? ¡Hombre! ¡Uy! Te he picado en los ojos. Espero que no hayas pagado mucho, que no sé qué. Que eso es falso. No se le ven las cicatrices que le llaman los que están atrás. No, eso no. Me asustaron. Y yo, o sea, aunque había pagado buen precio, pues... Pero también... O sea, es un buen precio. O sea, pagué buen precio, pero lo pagué buen precio. O sea... Sí, es caro. Es carísimo. Es caro. Es caro. No lo pagué a lo que anda el mercado, pero... Pero entonces, igual, lo que pagué, dije... No, me... Y ese día, me acuerdo que era un fin de semana, y estuve trabajando. No tuve chance. Todo el fin de semana trabajando, los traía a todos aquí. Dije, si lo compré y es falso y no... No, no, no. Tú no sabes lo que me... Y regresé. En esa semana lo mandé inmediatamente a graduar. Dije, no, me voy a sacar esa espina. Al último regresó, que sí era real y todo. Y eso que yo leí la palabra, dije, es de verdad. No, yo sé, pero... Y nunca me dijo, hey... Pero tú sabes que uno en contra va a poder más... En tu conciencia va a poder más que 100 a favor. Entonces, me hicieron la vida de cuadritos. No la vida de cuadritos. Bueno, me dieron una revolcada, pues, con esa... Y ya después me fui más con cuidado. Dije, ok, ya, ya. Comparto nomás lo que estoy seguro. Hay miles de expertos ahí. Y sin temor a usar su plataforma. Sí. ¿Qué onda con la comunidad? ¿Han tenido ese tipo de experiencias? ¿O ustedes son los tóxicos? ¿Ustedes son los que me comentaron ahí? ¿Son los Hermes? Sí, de hecho, son los administradores. Yo recuerdo. Yo no pensé que iba a pasar, Rafa, pero bueno, pasó. Todavía no creo que sea bueno, pero bueno. Hay con Scar y con Sin Scar, hay de los dos. Entonces, eso no... En el Lily le di. ¿Me doy yo rápido? En ninguna comunidad hay un rango tan expandido de edades como en Star Wars, ¿verdad? Ahorita tienes niños comprando Star Wars, no coleccionistas, obviamente, que juegan con Star Wars. Pero hemos visto coleccionistas en el canal. Tenemos coleccionistas de 20 años, de 22, 24, bien apasionados. Y tenemos señores que ya están robando el exígeno al mundo. Sí. Digo, ya no estoy hablando de Alex de nuevo. Estoy hablando de coleccionistas. Ya señores de 50 años, ¿verdad? No, 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 no. Dijo Carlos. Dijo Carlos. Ahí vamos, ahí voy yo también. No te preocupes. Hay mucho elitismo, hay mucho elitismo, pero el elitismo viene más del... Creo que el elitismo es más en el juguete vintage, en el Kenner, en Lily Lady. Es lo que iba a preguntar, esa era una de mis preguntas. Es igual en todas las líneas, porque yo lo único que hago, lo que estoy coleccionando, o me metí a la comunidad cuando empecé a coleccionar vintage. No me ha tocado en las otras comunidades. He estado menos envuelto en moderno en realidad, pero en moderno creo que no hay tanto lo que es... Pero sí, el vintage hay mucho elitismo porque estás hablando de monos muy caros, de cantidades de dinero muy grandes, de gente que ha estudiado mucho, de gente que a lo mejor estás hablando con un señor de 70 años que ya no tiene la paciencia para aguantar uno de 20 que llega con un mono. Este... Gente que le ha estudiado. O sea, yo he visto debates sobre los sables, por ejemplo, del de Arturito, el del sable que el... Ese fue una... Yo me metí a ese... Yo pregunté a ese. Y puso un chavo el sable que lo iba a vender y todos los coleccionistas... Y salió un chavo de Alemania y dijo, no, es verdadero. Y todos los expertos americanos dijeron que era. Al final, después de como 400 comentarios, el de Alemán tenía razón. Entonces, son gente que tienen el conocimiento que... Que saben... En el mundo de Star Wars es un mundo obsesivo. Es un mundo que... Después de 400 comentarios he estado ahí. He estado ahí. Sí, o sea... Es el uno contra todos, te dije. Sí, y esa persona estuvo puesta y todo el mundo... Y pesados de Star Wars. Y yo nomás leyendo, porque yo no soy muy detallista así de armas. No colecciono... Yo no colecciono nada de repro, para no confundirme. Pero sí, entonces hay gente de colecciones muy grandes. Hay gente que obviamente... Pues son de recursos... Hay gente de muchos recursos y doctores, cirujanos, Leonardo DiCaprio. Mucha gente de... De harto varo. Mucha gente de mucho varo. De muchos niveles, sí. De muchos niveles. Y es lo bonito del coleccionismo, que está Juancho, como yo, que vengo y estoy hablando con el presidente de un país, ¿verdad? Que tiene Star Wars. Y nos une, nos une. Pero al mismo tiempo, el elitismo del saber, el elitismo de tener, de... Le da poder a muchas personas. Lo que todo el mundo buscamos, ¿verdad? Lo que mucha gente busca. El poder. Y el... ¿Quién soy? Y... Sí, tener como que ese... 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 Credibilidad. Querer demostrar esa credibilidad que yo soy, que yo sé, que yo tengo. Está muy fuerte. Y lo que pasa es que no hay... Sí te entiendo, porque parece que lo hacen... Sí te lo tiran... Te tiran lo... Te lo tiran muy gacho. O sea, no es como que... Es que no me tiene un paciente. Oye, amigo, ese sable creo, ¿no? Acá son de que... Pum, 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 pum. Sí. A ver, eso lo pasa. Hablando del elitismo... Hablando del elitismo, Eddie, yo he escuchado por ahí, eh... Todavía hay ramas dentro del coleccionismo. Hay un coleccionismo muy élite o muy elitista. O yo no sé si aquí ya me estoy metiendo en camisa de once balas. No, mañana. Es lo que he escuchado. De las variantes. Por ahí escuché que la gente que colecciona Lili Leddy son... Sí, sí, no, definitivamente. O hay algo... O eso es común o... Ahí tenemos una, mira. Ahí está, mira. Ahí está el... El Walrus Burgundy. El Burgundy, el famoso Burgundy. Esta se queda aquí. Esta es una de las variantes de Lili Leddy. Ay, se van a quedar unas piezas aquí. ¿Qué te gustan mis ojitos? No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De ofrecerlas. ¡Mamá! Aquí no sale el chip. Aquí no sale el chip. O sale el chip, o salen las figuras. Aquí no salen las dos juntas. Voy a hacer el disclaimer. Yo no soy experto, güey, en figuras vintage, güey. Yo tuve figuras vintage. Yo soy de esa época. Soy niño de los ochentas, güey. Yo jugué con Lili Leddy. También tuve Kenner, pero también tuve muchas Lili Leddy. Pero tuve... Tampoco tuve tan... O sea... Toda la colección... Y no, 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 güey. Sería... No tuve más... Creo que ni nada estuve, güey. Era nada más los juguetes. Me gustaban mucho, güey. Vi la película. Me gustó mucho. Me enamoré de la película. Era algo muy grande en aquellos años, güey. Compré los juguetes. Este... Pero yo no soy un experto. Cuando regreso... O quiero empezar a coleccionar... Por supuesto que Star Wars fue mi primera opción. Y era para mí porque... Cuando yo, por ejemplo, tengo hijas. Íbamos a... Estaban chiquitas. Y las llevaba, por ejemplo, al Toys R Us, ¿verdad? Todavía existía Toys R Us. Y yo siempre me daba la vuelta por los juguetes. Siempre, todo el tiempo. Por los juguetes de niños, güey. Sí, sí, del área... Sí, yo siempre me gustaba ver qué es lo que estaba saliendo. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba saliendo Star Wars. Estaba, creo que... Me parece que Clone Wars. Y yo cuando veo las figuras de Clone Wars, que son... Es una serie animada, para los que no sepan. Una serie animada como caricaturesca. Las veo, güey. Y digo, no manches, güey. Qué pinches figuras tan feas, güey. Porque eso es lo que yo recuerdo de niño. Claro. Eso es mi verdad. Esa caja parecida, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, para mí, estas figuras eran bellísimas, güey. Entonces, al ver aquellas figuras tan... No sé, tan burdas, güey. Tan medias feas, güey. En mi opinión, en ese momento... Porque vienen también de una caricatura que hecha a 3D, muy cuadrada. Sí, sí. Bueno, en ese momento a mí no me gustaba. No te gustaba. Ya después fue otra cosa. Pero en ese momento, entonces, yo digo... Güey, que están prostituyendo a Star Wars. Mira nada más esto. Total, cuando empiezo yo a querer entrar... Pues me voy por Star Wars. Y empiezo a ver lo que había por ahí, ¿verdad? Sí, lo vintage. Y me meto a los grupos, güey. Y empiezo a ver, güey, que está muy cabrón, güey. La gente que está en esos grupos, güey. Sí hay gente chida, güey. Sí hay gente que te puede ayudar, que te puede echar la mano. Que en buena onda les haces una pregunta, güey. Y te dicen, no, ¿sabes qué? No es, o sí es, o está bien el precio, no está bien, güey. Pero, güey, si no sabes si eres nuevo, como yo a veces entré y hice varias preguntas, güey. Te tupen, güey, pero con todo, güey. Hasta por debajo de la... Están esperando, güey, que llegue el nuevo... Que llegue el nuevo... Que llegue el nuevo pendejo, güey, para pendejearlo. Para bulearlo. Pero después me di cuenta porque son puros viejitos, güey, los que están en esos grupos. ¿Tipo quién? ¿Tipo quién? Son puros viejitos. Ya los reclama la tierra a muchos de ellos, güey. Tengo que hacer un pequeño disclaimer y tengo que admitir. También, así como hay malo, hay bueno. Sí, 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 claro. No, dentro de... Dentro de las tortugas también están... En todas las comunidades, pero obviamente sí, lo así como que lo hater o lo intolerante un poquito tal vez puede ser, se nota más en Star Wars. Pero así como hay mucha gente, hay mucha gente que sí me ha ayudado bastante. Yo me metí a preguntar porque compré un... Un de los últimos 17, un pop-up Artudito. Pero el chavo que me lo vende, me es súper claro y me dice, tengo este Artudito, pero no tiene el lightsaber. Y tengo este Artudito de droids. Droids, ¿verdad? Droids, sí. De droids. Y... Pero lo que puedo hacer es que te le puedo quitar el... El... Laser de droids. Y ponérselo al pop-up. Dices, es el mismo. Dice... Pero me fue... Me fue claro. Y como era un conocido, descanse en paz. No, porque se murió. Pero descanse en paz. Este... Le dije, bueno, pero... Dijo, no, yo estoy 100% que yo le digo que es el mismo y todo. Dije, ok, venga. Y yo ya había comprado antes el de droids. Lo saco, les tomo foto. Y pregunté. Explicando todo. Compré este. El vendedor me fue claro. Me dijo que lo iba a sacar. Que era el mismo que... Y ahí, cuando yo expliqué todo, ahí como dijeron, ok. Les fueron. Ahí como que todos se pusieron a... Como a informar. Y me pasaron... Como que ya había tenido esa discusión. Entonces me pasaron links de páginas. Es la más común. El sable verde es el más común. Es la más cara. Las diferencias. Y luego decía... Ahí me dijo, dijo... Todos los del droids, hartosito, le caben al pop-up. Pero no todos los del pop-up le caben al droid. O sea, era una... Pero ahí me... Me ayudaron bastante. O sea, disclaimer. Que sí son... Sí son los gaires, pero también te ayudan mucho. O sea, sí es... Hay bastante información. Y hay muchas razas que sí está dedicada. Ah, claro, claro. Sí, sí. Pero sí cuando salen con los machetes desenvainados. No, pues ya esa gente ya... Tiene presión alta, azúcar y todo esto. Y... ¡Qué gato! Pero yo creo que... Yo soy parte de ellos. Si buscas... Si pones a 100 personas, van a haber 20... 20 tóxicas, 20 positivas. Y el resto van a ser en medio de los que no. Sí, vamos a ver lo más lo que estamos. Está tan grande el fandom de Star Wars y tan extenso. Que obviamente esos tóxicos son los... Como en cualquier chat, como en cualquier película, en cualquier cosa. Los que más enojan son los que hablan más alto. Los que ladran. Claro, claro. Y bueno. No, no. Gracias. Este... Va para los dos. Vamos con Eddie. Mejor y peor, ya sea película o serie de Star Wars. Peor película. O serie, lo que sea. A ver. Pero la mejor y la peor. La peor película... O sea, no está pensando en la serie. No, pues yo... Ya la tiene. Yo creo que el episodio 9. Pienso que es... Está... Sí, sí. Y la de Ewoks. Está más... No hay que considerarla, creo. Hay una película de Ewoks de los ochentas. No, pero fue que está mejor que la 9. Está mucho mejor que la 9. Bueno, yo las acabo de ver y... Para mí, yo estoy queriendo... O sea, mi pregunta es, literalmente, incluir todo el mundo de Star Wars. ¿Serias o películas? ¿La mejor o la peor? Aunque para mí, la peor es... El episodio 9. El episodio 9. La mejor... Es que hay dos. La que le tengo más cariño es de Retorno... El Retorno del Jedi. Porque es la que yo vi en el niño. Entonces, para mí es la mejor película. Aunque también hay haters que dicen que... A pesar de que es de la trilogía original, la odian. Dicen que no, que está bien fea, que eso, que lo hace. Pero para mí es la mejor. ¿El Retorno del Jedi es la de tres? Es la número... Es la... La tres de los originales. Es la seis. No, me va a parar. Ok. ¿Y cuál es la otra que dices que está como que en el mismo nivel? Que me gusta mucho es... O sea, dijiste que dos. Podría ser... No Attack of the Clones, pero... The Revenge of the Seed. Esa es la de mis favoritas. Revenge of the Seed. Esa es la tres. Y al tres, la tres. Esa es la que me metió en Star Wars. Estoy mirando esa es la que me metió en Star Wars. Creo que Revenge of the Seed me gusta mucho. Esa está brutalmente. Ya. Mejor y peor. La mejor película... ¿Serie o película? La mejor película de la historia del cine es El Imperio Contraataca. Ok. La número cinco en la cronología moderna. La segunda. La segunda de las originales. Si vamos a meter las de E-Wooks, obviamente las de E-Wooks es la peor, ¿verdad? Pero si no más... Esa ni sabía que existía, ¿no? Este... Pero si vamos a de las nueve, yo diría, incluyendo Rogue One y Solo, me quedaría con Ataque de los Clones, la que menos me gusta. O sea, todos me gustan, pero la que menos me gusta es la del Ataque de los Clones, la número dos. Ok. Me encantan los Clones, pero la película no me gustó. La que menos me gustó. Sí me gustó en el momento, pero es la que menos veo. De todas. De las series de televisión, la peor podría ser... Ay, hijo de su visión, me hiciste en problemas. Todas me han gustado las series. Resistance. Si vamos a meter inanimada, Resistance es la peor. Están sacando series que yo ni en cuenta ni había visto. Esa es de caricatura, ¿verdad? Por eso ya, no, pero... Este... Tal vez, tal vez, de todas las que menos... Y la mejor, la mejor es Andor. La mejor serie de todo Star Wars. Pero mis dos momentos, y te voy a robar esto rápido. Mis dos mejores momentos en mi vida de Star Wars fue con Rogue One al final. Cuando está Badder y Velea y todo eso. Estaba yo con mi hijo viéndolo y los dos nos estamos apretando las manos. Mi hijo me estaba apretando las manos de una manera cuando estaba pasando todo eso. Se me salieron las lágrimas en el cine, te lo juro. Y el número... Bueno, es el número uno. El número dos es Luke en el Mandaloriano 2 regresando y salvando al Mandaloriano. Grité, grité, lloré. Este... Fue un momento tan feliz que creo, como he dicho, creo que llegamos al Everest de Star Wars. Al pick. Y va a ser muy difícil igualarlo en el futuro. Sí. En general, porque ahí todo el mundo se unió. ¿Tú cuándo lloraste? Cuando murió Tech. Todos. Spoiler alert. Tech es un... Es del Bad Batch. Del Bad Batch cuando muere Tech. Spoiler alert. No, no, no. No ha llegado a ese episodio. No lloré. Eso pasó hace dos años. Hicimos un... No ha llegado. Hacemos Watch Parties cada miércoles a las ocho de la noche. Cada miércoles los vemos. Por eso fue la temporada pasada. Y en ese momento, porque yo estoy el que estoy leyendo los comentarios, etcétera, etcétera. No, no. Puse atención. Murió y sí me impactó. Pero ya cuando la volví a ver solo. Bueno, la vi con mi hija. Sí se me salieron las lágrimas. En serio. Nah. En serio. Qué chido, güey. Pero para mí ahorita lo que dice. El mejor final de Star Wars, sin lugar a duda, es la segunda temporal de Mandalorian. Cuando llega el look, güey. Mira, güey. Se nos cayeron los calzones, güey. Nos zurramos. Tú la corrimos. Tú se la viste en su. Ah, esa entrada. Todo lo que podía salir del cuerpo salió. Algo a todos. Al psiquiátrico al otro día, güey. Sí, sí. Te fue una locura. La vi con Alejandro, que es nuestro compañero de canal, güey. Llora. O sea, güey. Ay, yo lloro. Hay video, güey. De eso hay video. Qué loco. Qué chido. Lo que pasa es que no lo pudimos subir, güey. Hubo un problema con el YouTube. Lo bajaron, güey. Pero tenemos la evidencia. Güey. Porque nos besamos después de llorar. No. Eso es toda la noche. Eso es todos los días, no. No, güey. O sea, desde que llega Luke. No. Estábamos viéndola juntos, ¿no? En el mismo estábamos los dos juntos. Y está, dice el güey. No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Es Luke. Es Luke. Es Luke que le diga. No mames, güey. Mi esposa salió y dijo que yo empiezo a gritar. No. No. Y mi esposa. ¿Qué pasa? Vénteme ya. Yo no creía, güey. Sí, porque ese güey. O sea, Alejandro también es un enciclopedia. Es el ex Johnny, el pinche. No le había puesto atención al ex güey, güey. Sí, sí. Johnny, o sea. El ex Johnny de Luque. No, en mi mente era, pensé que era el, este güey, alguno de los Rangers que llegaba ahí, güey. Sí, sí, sí. No, no. Y dice, no, no, güey. Es Luke de Luque. Pero todavía no aparecía. Eh, hasta que ya el sable verde sale, güey, el bato. No, güey. El sable verde y ya traía un guante. Pero el guante yo no se lo vi hasta después de las repeticiones. Empieza el güey ya, güey, a llorar, güey. Así yo, güey. Ay, no estoy viendo la de esto. No, hombre, güey. Pero fue un orgasmo, güey, ver. Eso es muy chido, güey. Ese es el que queríamos ver, güey. Sí, ándale. Sí. El que vimos en el episodio ocho que define el señor Pérez Andi, donde muere como un verdadero cobarde el señor Pérez Andi. Bueno. Salvando a todos. Salvando a todos, güey. A Bluetooth. A control remoto, a Bluetooth. Leís, pero lo salvó a todos. Sí. Un cobarde, un cobarde sacrificó por todo. Él sabía que iba a morir. Si la vieron, la vieron, pero sí. La vieron una piedra. No, el señor Pérez Andi. De piedra a la cama, de piedra a la cabecera. Ay, no. Bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, a ti, ¿quién es el mejor Jedi? Es que ahorita siguen saliendo, siguen saliendo, pero Luke, o sea, obviamente. Luke Skywalker. Kanan Jarrus. Kanan Jarrus fue el único Jedi que supo llegar ese. En los Jedi les enseñan que los apegos y la familia es malo porque te lleva al odio. Y él fue el único que pudo tener a su familia, el amor. Y se sacrificó por su familia. Vio la luz antes de morir. Pero fue un gran maestro de Ezra. Fue un maestro para Sabine. Y se sacrificó. Y siempre fue al lado. Nunca, nunca. Él resistió y ayudó a Erra a resistir las tentaciones del lado oscuro de Darth Maul. Para mí eso es lo que debió haber sido un Jedi. El Jedi no debió haber corrido el amor. Debió haber abrazado el amor como lo hizo él. Pero aún así pudo mantener su neutralidad y saber el momento que le tocó sacrificarse. Ahí lloré. Cuando lloré Kenan Jarrus, para mí es el momento más triste de toda la saga de Star Wars. Bueno, permíteme. Otro. Deja retractarme. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. Sí, porque fue el más libre de todos. Era como hippie. No quiso estar en el consejo. O sea, era... Y fue el que les enseñó a los demás a ser fantasmas. Uno con la fuerza. Fue el que llegó a eso. O sea, pero traía otro tipo de mentalidad. Lo que estaba aprendiendo un chingo. Antes de eso no habían fantasmas de la fuerza. Qui-Gon Jinn fue el primero que pudo... Que pudo llegar a ese nivel y él... Ah, yo pensé que todos los se morían y automáticamente... No, no, no. Él fue el primero y él pasó el conocimiento ya a Yoda, a Obi-Wan. De hecho, en el Revenge of the Seed le dice que... Le dice Yoda a este... A Obi-Wan que... Vieron un mensaje de... De Qui-Gon. Ajá. Me están contactando del más allá, básicamente. Ok. Sí soy fan de Star Wars, pero cuando... Hablo con esta gente... Me doy cuenta de esta gente... Que no sé nada, güey. Según yo soy fan de Star Wars. Háblenle de las canicas. Sí, güey. No, no, no. Créeme, créeme... Que tampoco... Que nosotros, güey... Hay gente que sabe, güey. O sea... Alex. Alex sabe bastante. O sea, hay unos niveles de... Alex está mucho lejos. Niveles, güey. No. ¿Por qué? Porque yo te sé de las películas y dos, tres series porque tampoco... No te voy a mentir y he visto todo. Hay elitismo en el conocimiento. Sí. Hay mucho elitismo en el conocimiento. En todas las líneas. En todas las... Del coleccionismo hay mucho elitismo en el conocimiento. El que llegó primero se siente dueño de la pelota y se siente dueño del... De todo y... Créeme que somos soldados rasos, güey. En lo que es el... Me encanta cuando... Y yo digo... No, te juro. Yo digo... Oh, sí, sí, sí. Quinchón, cuchón y... Guerra, quinchón. Sí, sí, sí. Sí, claro, güey. Oye, hay niños de 25 años que te leen la Biblia de Star Wars como si fuera... Y tú así como que... Che, huerco. Se caía en la boca y quedaba un zape, pero sabes más que uno. ¿Por qué estudiar en la escuela, no? ¿Qué haces? No, le damos carros. No, 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 no. Qué chido, qué chido, qué chido. Y vas a hacer una pregunta esa rata, Carlos. No sé si ya se te fue, si te olvidó. Ya, ya se me fue. Ya se te olvidó. No tengan miedo, no tengan miedo. Vintage o nuevo. Vintage o nuevo, no. No, yo soy completamente... No te puedo, no puedo... O sea, soy Kenner. Kenner es mi amor. Si me tienes que quitar una colección, me puedes quitar todo menos Kenner. Pero amo lo nuevo. O sea, lo nuevo me encanta. O sea, tenemos el Hot Toys, tenemos Black Series. ¿Más fácil para mí? Me encanta, pero si me tienes... Si me tengo que quedar con algo ahorita, sería lo Kenner. O sea, lo Vintage, porque son los medios con los que crecí. Ok, ¿qué es la pieza más pesada que tienes en la colección? Pues el Gamorrión está pesado, está grandioso. No sé, fíjate. Tengo un Boba Fett. Tengo el Boba Fett del paquete, el 28. Del Back 28. El Imperio Contra Ataca, que es el primer Boba Fett de Imperio Contra Ataca. No es el primer Boba Fett, porque el primero salió en Star Wars. Pero tengo ese, creo que posiblemente es el más caro. Pero pues tengo estas variantes internacionales que también son... Y tengo más variantes internacionales, ¿verdad? Me encanta coleccionar todos estos. Por ejemplo, aquí tenemos un español, el Retorno de Yera. Y este es un PvP. Es tan bueno. Y este es mi cartón favorito. Es un mecano. Sí, yo nunca lo había visto. Ya cuando lo vi, me enamoré. Este es un mecano que es cuadrado. Pero nunca lo he visto. Es la única tarjeta cuadrada. Me enamoré, pero no estoy viendo. Tiene algo muy particular que la gente pierde. Es la única vez en una tarjeta, en cualquier empaque de cualquier país, que sale Blue Snaggletooth como figura accesible. Ah, era. Ah, sí, era. Y Blue Snaggletooth nunca salió en ninguna. Perdón, perdón que se las estoy quitando de la cámara, pero lo quiero ver yo con mis ojos. Entonces, Blue Snaggletooth, aparte que es un cartón súper bonito, porque está chiquito, es cuadrado. Ah, sí, es cierto, porque Blue Snaggletooth debería ser el rojo chaparrito. El rojo chaparrito, ya. Sí, y Blue Snaggletooth solo salió en el paquete de Sears de la cantina, ¿verdad? De la cantina, ¿verdad? De la guerra de Stolius. ¿Este dónde es? ¿Italia? ¿Francés? ¿Qué? Sí, ese es el mecano. Este era PVP español. Este, y así me gusta. Tengo los, o sea, no que tengo, ¿tengo o me faltan? Por ejemplo, tengo el holandés, tengo el inglés, el italiano, este, tengo dos de los japoneses. En Japón estuvo muy curioso, porque en Japón cada película tuvo una diferente fábrica. Ok. Star Wars empezó con Takara, el Imperio Contra Taka se lo tomó Tommy, pero unas cajitas cerradas. Ok. Así, unas cajitas tipo, pues como venían los japoneses. Ándale. Tipo Battle Beast, nomás estaba pintada la figura afuera. Y la tercera, no recuerdo la compañía, no lo traje, tengo un wiki de la tercera. Es una marca más, más oscura, no es muy conocida. Y Australia, por ejemplo, Australia tuvo, tuvo, es, es, ah, se me fue el nombrito, era Tall Boys o Tall Toys, es Australia. Y me gusta toda esa variedad de Star Wars, porque en aquellos tiempos, inclusive, obviamente tú tienes moto, tienes otras franquicias que también lo hicieron. Cada país tenía su fábrica porque no había tratados de libre comercio, entonces Lily Leddy, que es una de las favoritas, obviamente, de las más caras. Orgullo mexicano. Orgullo mexicano. Por ejemplo, el favorito mío, Lily Leddy, lo de haber traído, es el Cloud Car Pilot, el piloto de las nubes, pero con las botas bien amarillas. Está precioso, para mí ese es su favorito. Obviamente, la joya la tienes tú, que es el Boba Fett de cohete removible. Y fue mi primero. Es, es algo, es una pieza que hay muy pocas en el mundo. ¿La andan negociando, señor presidente? Pero, tenemos, ah, tengo un Glassly brasileño, tengo el Top Toy, que ya te conté, lo tenía Minton Car, pero llegó, ya cuando llegó a mi casa, ya no sé, era Minton Car. Ay, no me digas. Me lo mandaron de Australia, en su Star Pack, pero no le metieron nada al Star Pack. Se le tiene que poner Boba dentro también. El Top Toy es muy común. Llegó como si hubiera sido maraca. La burbuja. Se les desprendió la burbuja del ataque. Ay, 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 ay. De hecho, las burbujas de Top Toy se caen solas. Tienen un resistor muy corriente que usaron, y es muy común que se caigan las burbujas, inclusive así, pues esa burbuja, no sé, yo creo que se hubiera caído, no llegó ni a Nueva Zelanda, ya se hubiera caído. Pero me falta el Takara, porque el Takara solo produjeron dos monos en Japón, y todos los demás Takaras son de Hong Kong, ¿verdad? Aunque le tienen el sello Takara. Solo el Stomp Trooper y el Darth Vader. Y el C-Triple, perdón, el C-Triple, fueron tres. El C-Triple está precioso. Darth Vader tiene... ¿El R2-D2 no es de Takara también? El Takara Arturito, pero ese es el que... Ese es uno de... Es el Wind-Up. Es un Wind-Up, no es de la línea oficial de Kenner, y es un Wind-Up que camina así. Ese lo hicieron en Japón. Hicieron unas figuras de 8 pulgadas. Porque esa yo la tengo. Sí, hicieron unas de 8 pulgadas. Pero no es original, ¿viste? Ya ves. Te aplicaron a nosotros. La voy a vender. Tírala. No, no la venda, tírala. Eso es Star Wars original, pero no está considerado. Ya ves, ya ves. No entra en la línea de juguetes Kenner, ¿verdad? O sea, el Darth Vader, lo de atrás de Darth Vader es el único que viene en blanco. La estampita que viene atrás de Vader, esto que viene aquí azul, es el único blanco. Entonces, con que venga blanco, ya sabes que es el hecho en Japón. Pero son las únicas tres figuras que dice Made in Japan. Y hay unas de 8 pulgadas que las tienen en... No en Dallas Vintage Story, las tienen en Holocron. Hay unas figuras takara de 8 y esas las hicieron en Japón y son como unos 3, 4 personajes. Perdón. Sorry. Entonces, Star Wars tiene... Me encanta el vintage. Me encanta el vintage. Entonces, vintage. A la respuesta, vintage. Pero tengo un mundo de moderno. Un mundo de moderno. Tienes para llenar dos, tres cuevas de puro Star Wars. Sí. Entonces, ¿tu favorita pieza de tu colección a cuál es? Mi favorita pieza de todas... Que jamás, jamás nadie te puede quitar o te vas a morir, te vas a enterrar con ella. El Walrus Man. El Walrus Man es mi figura favorita. El Walrus Man, el naranja. Es el... Que está en silla de grido, de la cantina. Ok, ok, ok. El naranja es mi juguete favorito, no sé por qué. ¿Fue el que dijiste la vez pasada? No, es el Bosk. El Toxic Limps. Es la que yo quiero, pero está en toquillo. El Toxic Busk, ese lo produjo esta fábrica. Ajá. Lo produjo este... El PVP. Es. Eh, no sé si hay... O hacieron dos, porque hacieron el PVP, también tiene los labios grandes. Sí, como labios rojos. Sí. Grandes y rojos. Ajá. Pero el Toxic, el de las... Trompudo. El trompudo, sí. Y el que le llaman el Toxic, que es casi verde. Chulísimo. Y no sé si hay alguno en paquete. Hay muchos... No, no hay muchos sueltos. Hay sueltos. Yo conozco aquí un señor que tiene uno suelto, un amigo de otro canal. Lo tiene, lo mandó a hacer grader y todo. Ese sería algo, pero... Pero... Es que... En cuestión de rareza te puedo decir... Que... No, que... El mono que más me gusta es el... No sé si es por el color. Es el hombre... El Walrus Man. No sé cómo le dicen en español. Este... Ponda Baba es su nombre. Ya después en el moderno. Es de los tres primeros... De los tres primeros que salió... Salió el Hammerhead. Sí. Grido, el verde, el azul y el naranja. Para mí... Pod... Donde lo veo, lo compro. Ok. Tengo como 50 de esos. Eddy. ¿Vintage o nuevo? Nuevo, güey. Nuevo. Nuevo, sí. A pesar de que soy... Aunque quieras vintage, con tal de darle contra... A pesar de vintage... No, mira... Bueno... Después de que, como te dije... Y eso va con la historia que te había contado. Después de... De... Intentar, güey... Llegar a... A comprar vintage para empezar... Me di cuenta que era un mundo muy difícil, güey. La gente se pelea. Los precios están muy, muy altos. Etcétera, etcétera. Ajá. Y es difícil conseguir figuras de repente. O sea, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí me entiendes? O sea... Sí, claro, claro. Y las que hay, pues, si están en precios altos... Y me fui a eBay y se pelean. O sea, es un... Ya sabes... Es difícil. Ajá. Entonces empecé... Empecé con lo moderno. No se diga las últimas 17. Empecé con lo moderno. Pero ya después... Viendo... O sea, vamos a ser honestos, güey. Yo, por lo menos yo... No estoy hablando en general de las demás personas. Yo sé que hay quien colecciona por diferentes motivos, güey. Pero, por ejemplo, yo, güey... Veo a un... Una... Una figura como esta. Bueno, no solamente esta, ¿no? Pero una... Una figura de... Ok. De... De lo que es 3.75. Eh... Veo un look, güey. Look granjero. Sí. Ya ves, ¿verdad? Que está acá. O un Stormtrooper, que están bonitos. Los Stormtroopers, güey. Y ves a un Stormtrooper 3.75 moderno de la Vintage Collection, güey. Por más, güey, de que sí, güey, tenga la nostalgia, güey. El moderno está mucho más chingón, güey. Tiene mucho más detalle. Y mucho más articulación. Está mucho mejor. De acuerdo. O sea... Entonces, digo, empecé a ver lo moderno. Y me empezó a traer lo moderno, a traer lo moderno. Mis amigos empezaron a coleccionar Hot Toys, güey. Que fue Alejandro. Un amigo que se llama Alex Rangel, que iba en Dallas. Y el señor Pérez Andy. Empezaron a comprarlo. Y yo todavía no andaba en eso. Andaba yo en este rollo. Y andaba en las Black Series. Y me gustaba mucho. Y tenía mi montoncito por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, empiezo a ver este tipo de figuras. Empiezo a ver el detalle. Y pues se me... La verdad, yo nomás había escuchado los Hot Toys. No, no los había visto. No los había visto. Lo que me duele es que no traje la cabeza. O sea, porque pensé que se le quitaba el casco. Esta traía una cabeza aparte. Quería que vieran el rostro de Katie Sackhoff. Es exactamente el mismo rostro. Y qué lastima que no lo traje. Es una de las cosas que... Los detalles. El detalle del Hot Toys, güey. Cuando hay... Bueno, ya sé que las fotos las arreglan también un poquito. Sí, claro. Para que se vea muy chido, ¿no? Pero ves, güey. O sea, un rostro casi humano, güey. Después tomo unas fotos, güey. Y el rostro es súper... Es más, se ve hasta mejor que el humano. Tiene movimiento de ojos. Le puedes cambiar el ojo para que viera... Sí, sí. Tienes partes, este... Ah, no, no, no. Entonces, una vez... En ese aspecto, dices... Una vez voy a una tienda a la que asisto mucho en el área donde vivo, güey. Donde hago mis trade-ins y todo esto. Y veo que tienen una figura de Hot Toys. Bueno, era, este... Saisho. Saisho. Entonces la veo... Se me hace interesante porque es un Anakin que me gusta. De la serie animada. Que después me empieza a gustar la serie animada. Y le digo, güey. Me lo puedes enseñar. Y con mucho gusto, ya sabes. Me lo saca. Y la chingada sale de la bolsa, güey. Veo aquella pinche figura, cabrón. Y así instantáneamente, güey. Puta, güey. La quiero, güey. La quiero, güey. ¿Cuánto? No, pues que creo que estaba en 200 dólares. Porque pues digo, tienen un precio un poquito más alto, güey. Dije, va, güey. En ese tenía crédito en ese momento. Dije, tengo dos o tres cosas, güey. En la casa está bien, güey. El trade-in. Y sí, güey. Pum, pum. Que se hace el trueque. Que se hace la machaca. Pues, creo que... No sé si 50 de mi bolsa o algo así, güey. Más el trade-in que hice, güey. Y me la llevo, güey. Estoy muy contento con mi figura. Como a los dos o tres días regreso, güey. Y tienen el lobby one. Hijo de su... Ah, güey. Y lo tenían guardado ahí nomás para reemplazarlo. Y... ¿Me lo puedes enseñar? Sí, ya. Es como las drogas. Es larga, güey. Sí. Ya me fui como gorda en tobogán, güey. A lo que es el hot toys, güey. Como puerca en lo de sal. O sea, no tengo un montonón, güey. Pero ya empecé a... Es que si los Hatties... Pero no. Y yo te estoy diciendo, pero los Hatties están medio escaleridos. Pero están... Están bonitos. Están caros, pero son muy... Entonces, es lo que ahorita estoy coleccionando más. Más nuevo. Me estoy metiendo en los hot toys, güey. Sí, es lo chido de Star Wars. Muchas otras líneas, obviamente, siguen activas y todo. Pero siento que Star Wars... O sea, a partir de... Hubo una sequía. Bueno, después de esa sequía. Una vez que salieron las de... El episodio 1 de Sea Power of the Force. Ya no se dejó de producir. Jamás. O sea, siempre hay algo en la tienda de alguna... De alguna u otra marca. Siempre hay... O sea, es... A la vez por eso digo. Esa es una de las... De las... Comunidades... Más... Spoiled. Más... Chifladas por su franquicia. Lo cual está chido. O sea... Porque le somos muy fieles a la franquicia. O sea... Tan fieles que... Los odio. No me gusta. No, pero... Nos peleamos, pero lo compramos. Eso es otro. Entonces, haz de cuenta que no importa lo que produzcan. SH Figure Arts, Hot Toys, Mezcos, Hasbro, este... Línea que produzca, línea que se vende. Obviamente, siempre se van a quedar los landos y los looks. Entonces, el señor Luis es un positivo tóxico. Y acá es un tóxico positivo. Sí, ándale. Muy buena, muy buena. Entonces, ahí está resumido la comunidad de Star Wars. Está el positivo tóxico y está el tóxico positivo. Todos, todos compran, todos... Bienvenidos todos. Todos contribuyen. Al final de cuentas, me considero parte de la comunidad de Star Wars. Obviamente, sus... Hay niveles. Hay niveles, tanto en conocimiento como en coleccionismo. Ah, pero tu colección está muy chida, güey. No, muchas gracias. Ya la quisieran, la quisieran muchísimos. No, muchas gracias. Tiene una colección completa de Kenner con todas sus armas. Y es muy, muy, muy difícil. Tiene las monedas de algunos. Casi los aportamos. Y eso cuando se dice, no, 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 voy a querer las monedas. Sí, no, no, espérate, espérate, espérate. Las monedas están padres, este... Te faltan los de droids, que me imagino que los vas a comprar pronto. Había dicho que no, pero... Había dicho que no y ya compré el Arturito de droids. Ya tienes que seguirle. Y ahora quiero el C-3PO de droids. Está hermoso ese C-3PO. El C-3PO está bonito también. Está hermoso. Pero ahí la entraremos. Todavía ahorita me faltan dos para terminar la de... La de Ewoks. Ewoks. Me gustó también la de Ewoks de esos de los toddlers. Yo tengo el PlaySchool. Está muy bonito. El arbolito PlaySchool es precioso. Está muy bonito. No, les digo, esa línea también está bien. El único problema de droids es que no la... No, es muy... Va a ser... Bueno, no sé para ti. Para mí va a ser casi imposible terminarla. Porque el VIX... El VIX. No voy a pagar 10 mil dólares por un Luz VIX. El VIX es el que salió en Brasil. Sí, el que salió en Brasil. Es como un azul que parece como pescado. Me falta ese y me falta el gordito, el papá del hermano. De tic, ¿verdad? El tic. Tengo el hijo, pero no tengo el papá. El papá... El papá sí se encuentra como... Sí, se encuentra... Está como dos mil. Dos mil. Yo lo he visto con moneda. Ah, un pelo de gato para el señor Pérez Andil. Yo lo he visto en mil. Yo lo he visto en mil y suelto, pero... Pero... ¿Con moneda y todo? Sin moneda. No, no. Yo estaba hablando ya con moneda y todo. No, es que... Es otro nivel. No, este que... Lo quiere limpio, casi listo para graduar y todo. Pero bueno. Sí, tienes que entrarle a droids. El VIX. Digo, ahí lo he visto en shows, el VIX, pero 10 mil dólares, pues es mucha larga. Y de hecho, yo el que estoy buscando... ¿Y tenía alarma o no tenía alarma? No, no tenía. Ok, es mucho. ¿Meterías un custom o meterías uno a tu colección con tal de llenarla? ¿Un bootleg? ¿Un bootleg o prefieres esperarte a hacer un día? En el caso del VIX, no lo he hecho. Los he visto. No me molestaría si lo veo... O sea, no lo he ordenado porque... Pues no he tenido ese impulso a ordenarlo porque sé que no es el original. Pero si ahorita lo tienes aquí y me dices... Luis, llévate el VIX. Llego y lo meto. O sea, no tengo problema. Tengo problema con las armas. Cada quien colecciona... No hay manera correcta de coleccionar. Cada quien colecciona como quiera mientras que no robes, ¿verdad? Este... Ves, Carlos. Yo prefiero... Ya perdí. Yo prefiero no tener nada que sea... Que no sea original porque luego me voy a confundir. Y cuando me pregunten qué es Repro y qué no, lo voy a saber porque no soy experto. Hay algo que a mí no me gusta es Repro. Exacto. Yo tampoco. Yo soy anti-Repro. Y con todo respeto a toda la gente que lo hace y hay gente que... Y ponen su display y es... Fíjate, yo soy pro display. Y hay mucha gente que yo sé que lo hace para mejorar el display. Pero yo ni para mejorar el display. Prefiero tenerlo incompleto a meterle un Repro. Yo me gana hacer unas figuras a mí porque yo no tengo un par de pistola. Un par o dos o tres pistolitas que tú tienes de armas. No las tengo, pero no las voy a tener hasta que las encuentre en persona, con un vendedor. O en el ICC, al precio que varía. Y la verdad que no las he buscado mucho, pero prefiero no tenerlos sin la pistola. A tenerlos con nada que no sea. Eso sí, con Star Wars. Los agisorios. Es bien duro. El Repro, ¿no? Entonces no te gustan las reproducciones. Estamos hablando de armas para los vinters. Armas o figuras. Vamos pasándole la canastita a los dinoplatíbulos. Sí, no. No, la mera verdad, no. Pero son figuras, son figuras. No, no, pero la verdad hice una excepción en cuestión de los dinoplatíbulos. Ah, pues están muy padres, están muy chidos. Pero te lo juro. Es más, los grandotes de su reproducción, le dije al pelón. Llévatelos, güey, te los regalo. Y no los quiso el güey. Grame, mire. Dice, no, no los que, bueno. Saludos al pelón. Saludos. Saludos al pelón. No quiero esos platinos perrosos, digo. Pedorros, digo. No, no, dice que no tenía el espacio. Está bien, ni regalala. Pero, pero, el final de cuentas, uno colecciona para ser feliz. Sí. Saludos. Y si a ti te hace feliz tenerlos ahí. Claro. Yo los veo, yo no sé ni qué son. Porque a mí no me tocaron. La verdad que si no fuera por Raúl, nunca hubiera escuchado los dinoplativos en mi vida. Pero, si a ti te hace feliz tenerlos ahí, yo los veo y se ven padres. Y tú sabes que son, no los estás haciendo pasar por repros, digo, por originales. Ah, no, no, sí, sí, sí. Y lo dices que son repros. Yo no tengo ningún problema. Y yo por ti los dejaba ahí porque para mí se ven muy padres. No, sí creo que eventualmente les voy a dar gas, la verdad. Siento, pero bueno, ya, ya, ya. Necesito espacio para algo más por eso. No, no, porque no le voy a meter más dinoplatíbulos. Ya la colección de dinoplatíbulos ya está. Y ahí termina. Nos podemos ir a Brasil. Yo busco el VIX, tú buscas dinoplatíbulos. Ándale, ándale. Bueno, me parece, me parece. Ahí nos aventamos una. Sin esposas. Ah, perdón. No, no, perdón, perdón, perdón. Perdón, amor. Este, bueno, siento que estamos ya por terminar. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo, algo que quieran? No, no, pues digo, ¿dónde nos pueden encontrar? En Mandalore Express, en YouTube. Estamos ahí en Mandalore Express, así como se escucha. Estamos en YouTube. Estamos también en Instagram como Mandalore Express. Estamos en X, antes Twitter. También busquen ahí Mandalore Express y nos van a encontrar. Todos los domingos a las 8 de la noche, hora de México. 9 de la noche del centro de Estados Unidos. Ahí estamos. Creo que cuando hablamos de que no sabemos ni qué era Mandalore Express, podcast, esto, el otro. Lo que es Mandalore Express, más que un canal de YouTube, es una comunidad. Es una comunidad de gente que le gusta Star Wars, que ama Star Wars. El chat, el chat es familia. Este, hemos estado, conoce y conoce gente del chat en convenciones, en grupos de WhatsApp. Este, entonces, te lo juro, somos un canal relativamente chico para 3 mil, creo que vamos para 4 mil suscriptores, pero tenemos más gente en los lives que muchos canales grandes, porque toda la gente llega el domingo y tenemos familias que ven Mandalore Express en vivo, digo, perdón, en familia, que lo ven. Y yo así como que, pues, qué honor, digo, qué gran honor. Las hemos conocido. Qué error con las groserías que decían. Bueno, también, digo, los niños, bueno, pero son este. Entonces, ¿no es PG, es este? No, sí es PG, pero sí nos aventamos nuestro humor mexicano, el doble sentido. Y volviendo antes de, quiero dejar en claro, digo, más bien dicho, exaltar a todos los que están viendo esto, que Star Wars es, o sea, sí, es tóxico, pero también hay, te digo, está el lado positivo, hay mucha amistad, hay mucha hermandad. Así como está el lado oscuro, está el lado... Si va a una convención de Star Wars, no, en las convenciones de Star Wars, ahí sí es puro amor. La verdad, conoces gente bien chida, bien padre, muy conocedora. Muchos les gusta ponerse los disfraces, muchos van nomás a vender, a comprar, a exponer. Yo siempre le digo a toda la gente, y ese es el consejo que yo le doy a toda la gente, si tú quieres Star Wars, y si es cierto que lo amas, vamos a pelearnos entre nosotros, pero cuando vayas y cuando le hables a alguien de Star Wars, háblale bien de Star Wars, porque así como tú no vas a hablar mal de tu familia, pues no vayas y hables con un tortuguero, con un motutero o alguien y le digas, no, no sirve esa serie, no, vamos a, vamos a impulsar, Star Wars es muy grande. Estaba aprendiendo a hacer buena gente, estaban enseñándole valores a Carlos. Me gusta el Dark Side. Última pregunta, última pregunta, última pregunta, rapidito. Ahorita mencionaste a la gente que hace cosplay, si pudieras hacer un cosplay, o si te pudieras vestir de algo, si tuvieras que personificar a algún personaje de Star Wars, ¿a quién sería? Ufas, Captain Rex ahora. ¿Captain Rex? Bueno, no lo conozco, no lo conozco, pero espero que usted sí. ¿Y tú? Por mis cachetes, pues a un gamorriano. A ese sí lo conozco. Pero por gusto a Princesa Lea. ¡Eso! Pero esclava. La esclava. Pero si tienes el cuerpo. Si tienes el cuerpo, ahí vas. Terminamos con eso, terminamos con eso. Señores, muchas gracias por estar acá, señor Luis. Gracias, un honor. Mr. Luis, Mr. Luis. Eddie, gracias, un honor. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias, Charlie. Eddie, que la fuerza los acompañe. ¡Eso! Que la fuerza los... Hermano. Se desapareció. Sí, están contados los monos. Saludos, banda. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 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 Bye.